Soy Kura Okyo, la última reina inca que fue violada y torturada por los españoles. Fui esposa de Huayna Capac, el último inca del imperio, y hermana de Manco Inca, inca de la resistencia. El invasor, Gonzalo Pizarro, quiso tomarme como su jugante, y al negarme me secuestro con sus soldados. Me llevaron a una casa donde me torturaron y me violaron entre todos. Me arrucaron el cabello, me quemaron la piel, me cortaron los pichos y me clavaron flechas. No grité ni lloré, solo recé a los dioses para que me dieran fuerza y paciencia. Me bañé en el momento para intentar evitar más violaciones, pero me siguieron ultra hasta que se aburrieron de mí. Luego me mataron a filasos y me pusieron en una canasta. Me tiraron al río para que mi cuerpo se perdiera para siempre. Los dioses tuvieron piedad de mí y permitieron que mi esposo encontrara mi cabello. Él me dio sepultura en Vilcabamba, donde seguía resistiendo contra los españoles. Soy el símbolo de la fuerza de las mujeres quechua y armadas. Elegí antes que agachar la cabeza a antes los invasores.